¿Sabías que Osvaldo sufrió un grave accidente en la cuerda floja? La cuerda floja parece un juego simple e inocente. Solo requiere de equilibrio, concentración y confianza. Sin embargo, algunos de los peores accidentes de combate ocurrieron en medio de esta prueba. La famosa caída de Brad, luego de dar un mal paso, fue la primera. Pero la peor de todas, fue la que sufrió Osvaldo Vargas en la segunda temporada. Y una vez más, el otrora líder del equipo azul Osvaldo. ¡Ay, ay, ay! ¡Osvaldo Vargas! ¡Y eso me lo dio! ¡Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo! Algo pasó, Osvaldo Vargas está como noqueado. Osvaldo Vargas perdió el conocimiento. Señores, ¿qué pasó? Vamos a ver el reprise en este momento de la aparatosa caída de Osvaldo Vargas. Vamos a ver la reprise... ¡Ay, ay! El golpe fue en el cuello, al parecer. Al parecer eso ha obstruido la respiración de Osvaldo Vargas. Chicos, por favor, denle aire. El doctor del canal está en este momento. Osvaldo a chequear la salud de Osvaldo Vargas. Por favor, chicos, retírense, déjenlo respirar. Esto es una situación que se puede complicar. Aquí estamos preparados para cualquier tipo de adversidad, para cualquier situación. Osvaldo, tienes que estar tranquilo. Parece que está un poco... Se encuentra como perdido. Osvaldo, tienes que estar tranquilo. Relájate un poco. La tenemos a Mónica abrazada. Jorge Heredia está llorando realmente. Hay muchas personas que están preocupadas por la salud de el otrora líder del equipo azul, Osvaldo Vargas. Al momento que se le fue a auxiliar, pues estaba inconsciente, ¿no? Pero al momento que ya lo trajimos acá, le comenzamos a dar oxígeno y a valorarlo, pues ya comenzó a reaccionar. En este momento él está despierto, está consciente. Todavía lo tenemos en observación. Todavía no está al 100% recuperado y le vamos a observar un tiempo más para ver cómo va reaccionando.